Las reformas de la salud y las pensiones son ilegítimas por varios motivos. Por un lado, las denuncias sobre la compra de congresistas para aprobarlas deja de un serio interrogante y una mancha de corrupción que el país apenas empieza a conocer. Por otro lado, lo que negociaron algunas EPS y los fondos de pensiones a espaldas de los colombianos va a terminar perjudicando a todos los colombianos. En el caso de las EPS, van a ganar una comisión de hasta el 8% por ser gestoras de salud, una simple equivalente a 7,2 billones de pesos anuales que crecerá con el ritmo del gasto de la salud, que en manos del gobierno Petro será desbordado, pero que cumplirá su objetivo y se apoderará de más de 90 billones de pesos anuales del sector, menos el peaje que les tendrá que pagar a las EPS. Los fondos de pensiones también negociaron sus comisiones a cambio de entregarle más control al gobierno Petro sobre la plata de los trabajadores. Estas gabelas que recibirán los fondos a cambio de someterse ascienden a más de 2 billones de pesos anuales, adicionales a los 1,4 billones de pesos que ya reciben por los lujos de los aportes. Un negocio real. El valor presente de estas negociaciones entre algunas EPS, los fondos de pensiones y los políticos suman cientos de billones de pesos en ingresos para los privados y quedan con menor responsabilidad de la que tienen hoy, y su riesgo es cada vez menor. Es una transferencia de los recursos de los colombianos a estas entidades privadas que solo están pensando en su bolsillo. El efecto de estas reformas se verá a mediano plazo y por eso la gente se confunde. Los dos sistemas se van a reventar y económicamente serán inviables. De igual manera, el gobierno queda satisfecho porque tendrá cientos de billones de pesos para hacer política y para repartir en corrupción. La avaricia de algunos privados los está volviendo cómplices en el descalabro que se viene en salud y pensiones para los colombianos. Se requieren reformas en la salud y en las pensiones, pero que tengan como prioridad el bienestar de los colombianos. Las que están en curso solo llenan los bolsillos de unos ricos y fortalecen el proyecto político del gobierno petro para quedarse en el poder. Colombia está a tiempo de parar esta tragedia.